28 de marzo, en el aeropuerto de la ciudad, arriba el vuelo inaugural de Viva Aerobús de Monterrey a Puerto Escondido, con lo cual la empresa apuesta a este destino turístico ofreciendo 150 asientos en esta temporada vacacional. Como es tradicional, el avión pasó por el arco de agua de bienvenida, el cual ofrece el personal del aeropuerto. Aquí entrevistamos al primer pasajero que bajó del avión, entre otros, y personal de la línea aérea. Veamos. Mami, llamándonos mucho de que éramos el primer vuelo. Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Qué nos podría decir de este vuelo inaugural que está haciendo Viva Aerobús con respecto a la ciudad de Monterrey, Puerto Escondido? No, pues es una buena alternativa, ya que se hace perder menos tiempo, ya que venir aquí, la Ciudad de México es un trastorno, se retrasan los vuelos, llegas tarde, y es una opción muy buena, porque te permite llegar en tiempo y forma, y ya estar rápidamente en la playa, disfrutando de las costas, o aquellas. ¿Es la primera ocasión que usted viene a Puerto? No, ya tiene varias veces. Ok. ¿La atención por parte de la línea aérea, cómo fue? Sí, súper bien, estuvo el tiempo, a tiempo, todo bien, los tiempos, una hora y media, es lo que se hizo, fue el vuelo bien tranquilo, súper aterrizaje, todo bien. Muy buenas tardes. ¿Qué nos podrías decir con respecto a este vuelo inaugural de Viva Aerobús desde la ciudad de Monterrey a Puerto Escondido? Sí, Viva Aerobús, el vuelo inaugural es el día de hoy, lo tenemos como un 737, es Monterrey, Puerto Escondido, lo tenemos ese itinerario, para estas temporadas también estamos poniendo frecuencias, vaya todo sea por el Puerto Escondido, estamos apostando a Viva Aerobús con la cantidad de pasajeros para que vengan a conocer este destino tan hermoso que es Puerto Escondido. Tenemos varios lugares para visitar en Puerto Escondido, y Viva Aerobús está apostando por esta nueva ruta directa. ¿Los costos son económicos como se ha caracterizado Viva Aerobús? Es correcto, muy accesibles, incluso te pudiera comentar que el 6 de diciembre que empezó la venta de boleto para este nuevo destino, lo teníamos a muy accesible precio, que te pudiera decir, 700 y algo y vaya, hasta ahorita si nos caracteriza por ser una línea de bajo costo y precios para accesible. Viva Aerobús es, vuela con lo que tú necesitas. ¿Cuántos asientos se están ofertando? Para Viva Aerobús déjame comentarte que tenemos una flota, tenemos programados 52 aviones A320 y el Boeing 737 son 148 asientos y del A320 son 180 asientos. ¿Algo que le quiera comentar a la población de Puerto Escondido? Por favor, recuerden que con Viva Aerobús es, compra lo que tú necesitas, visítenos en la página de internet www.vivaerobús.com o al 018182-150500 que es donde pueden realizar la compra de sus boletos a precios muy accesibles, tarifas especiales, chequen nuestras promociones por favor, les esperamos para que viajen a México y para que vengan a conocer este destino tan hermoso. Gracias.